¿Qué es la Comandante Peruana Peruana? ¿Qué es la Comandante Peruana Peruana? ¿Qué es la Comandante Peruana Peruana? ¿Qué es la Comandante Peruana? El primero es completar el proceso de prácticas pre-profesionales de los futuros oficiales de la Marina y el segundo propósito de alcance nacional es ser una embajada itinerante y llevar la oferta exportable que nos embarca el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por toda América Latina para mostrarla, para que todas las personas que nos visiten vean todas las capacidades de producción que tiene el Perú en diferentes tipos de productos, cacao, alpaca, lana, plata, oro, diferentes tipos de productos. Interesante. ¿Cuántas naves de este tipo existen en el continente, en las regiones? ¿El Perú es solo uno o hay otros países que también tienen este tipo de embarcación? No, no. En América Latina está México, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú, que es el más nuevo. Desde el 2016 Perú ya tiene su buque escuela. Nuestros países los tienen hace 30, 40, 50 años. Es una embajada itinerante que representa de una manera formidable a un país. Claro que sí, ya lo hemos visto. Habíamos visto las imágenes del buque. Es impresionante. El TV Perú lo hemos registrado. Es un orgullo para nosotros tener esta nave. Cuéntenos sobre las actividades que se van a realizar y el personal que está viajando en estos momentos. Bueno, nosotros cada cuatro años, las marinas de América Latina acordaron hacer un encuentro de grandes veleros. Este año la concentración de los veleros es en Río de Janeiro y tenemos que estar el 13 de febrero. Ahí nos encontraremos todos y tenemos un programa de actividades definido por cada uno de los países anfitriones. De Río de Janeiro iremos a Montevideo, luego a Mar del Plata, luego a Punta Arenas, Valparaíso, Callao, Ecuador, Panamá, Cartagena y así vamos progresando. Curazao, República Dominicana y termina en Veracruz. La intención no es solo compartir las actividades marineras entre marinos, sino que cada buque escuela tenga la posibilidad de mostrarle a cada uno de los países donde arriba toda aquella capacidad de producción que tiene su país, la oferta exportable que tiene su país. En nuestro caso, trabajamos muy de la mano con la Sociedad Nacional de Industrias, trabajamos con PROMPERÚ, trabajamos con la Cancillería. Son ellos los que nos embarcan los productos, nos capacitan y nosotros los mostramos. Es una oportunidad inmejorable para todos aquellos productores nacionales. Este año, como les mencioné, estamos viajando 240 tripulantes entre cadetes, tripulación del buque escuela, de los cuales 86 son cadetes. Es un número bastante grande y una responsabilidad bastante grande, tener que entrenarlos y convertirlos en los mejores embajadores de nuestro Perú para el mundo. A propósito de eso, digamos, ¿qué instrucciones han recibido? Porque, digamos, tendrían que tener un poco de conocimiento sobre lo que es nuestro pisco, nuestros productos bandera. ¿Qué tipo de instrucción han llevado ellos? Por supuesto, los cadetes son adiestrados antes de embarcarse en danzas típicas, lo cual nos permite mostrar en cada una de las recepciones oficiales que nosotros realizamos cuáles son todos los bailes típicos que tiene el Perú. La segunda capacitación que tienen los cadetes son de los productos de bandera, los productos relevantes como el pisco, vino, el cacao, el chocolate, y son ellos mismos quienes los van mostrando puerto a puerto. Y las personas que suben a visitarnos son aquellas personas que toman conocimiento, toman contacto con esos productos. Existen también algunos casos bastante particulares de empresarios que viajan a un país de interés donde vaya a llegar el buque, y son ellos mismos quienes lo muestran. Somos una plataforma, una gente que contribuye directamente no solo a la política exterior del Estado, sino al comercio exterior del Estado peruano. Claro que sí. Y, digamos, ¿cuánto va a durar este viaje? ¿Cuánto va a durar toda esta actividad que realiza el barco con ustedes? Este viaje dura cinco meses. Estamos comenzando ahora el 26 de diciembre, y estamos terminando el día 12 de mayo. Estamos con bastantes actividades, con mucha expectativa en cada uno de los puertos. Como les mencioné, de todos los veleros latinoamericanos, el VF Unión es el más nuevo, el último en ser construido. Hay muchas personas en diferentes países que no nos conocen. Nunca hemos llegado a Brasil, nunca hemos llegado a Uruguay ni a Argentina. Será nuestra primera vez llegando por esas latitudes y tomando contacto con esas personas. Un poco para que nos instruya, ¿cuál es la diferencia entre un velero y un buque convencional? El velero es una nave un poco más antigua, pero nos podría hacer la diferencia, y en ese sentido, este encuentro de veleros que se va a dar en Río de Janeiro, digamos, ¿qué es lo que se va a llevar ahí? ¿Va a haber algún concurso? ¿Vamos a entrar, digamos, en algún certamen nosotros? Bueno, la diferencia entre un buque de guerra y un buque escuela son los propósitos. Un buque de guerra está encargado de la defensa y la soberanía nacional, tiene armas, y nosotros somos un buque que llevamos un mensaje de paz. Nosotros trabajamos de la mano con nuestra Cancillería y con el Ministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Cultura, con la finalidad de mostrar a nuestro Perú. Somos embajadores de la marca Perú. Entonces, ahí radica la diferencia con un buque de guerra. Son totalmente distintas nuestras misiones. La intención es juntarnos y dar una muestra al mundo de que como continente podemos estar unidos. Desarrollamos lazos latinoamericanos, desarrollamos una identidad latinoamericana, navegamos juntos, compartimos la pasión por el mar. Somos países eminentemente marítimos, con una historia, una rica historia marítima. Y eso es lo que nosotros tratamos de poner en valor cuando nos juntamos cada cuatro años y navegamos juntos. Lazo de amistad, crear un continente fuerte, crear un continente unido, con una biodiversidad inmensa a lo largo de todas las regiones que tiene el continente latinoamericano. Es un momento importante. No existe en el mundo un movimiento así de esta magnitud de veleros con este propósito. Capitán Roberto Vargas Salas, muchas gracias por su participación en TV Perú. La verdad que es un orgullo conocer de lo que se está haciendo, lo que hace la Marina de Guerra de Perú, de además proteger nuestra soberanía, también ser pues un embajador en todo el mundo con este buque de la Armada peruana que nos representa y nos enorgullece a todos. Muchas gracias por su participación y buen viaje. A ustedes las gracias. La verdad un privilegio haber salido al aire a través de este medio. Nosotros los marinos peruanos vamos a poner todas nuestras capacidades y profesionalismo al servicio de la patria para dejar en alto el nombre de nuestro Perú y ser un embajador de la marca Perú. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Capitán. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a una breve pausa, pero al volver... ¿Cómo se realizará el retorno a clases presenciales? Se lo contamos al volver.